UPM firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda y las Intendencias de Durazno y Tacuarembó, por el cual se dará 500 soluciones habitacionales, los conocidos alojamientos temporarios, para transformarlos en 100 viviendas familiares. En casas que estén diseñadas para durar y para generar un lugar donde también la gente pueda desarrollarse. Y bueno, es en esa forma, experimentando en conjunto, en este predio experimental que teníamos también en Durazno, que recorrimos, que logramos desarrollar esta tecnología, que hoy en día nos permite, de una forma competitiva, con un costo realmente competitivo y en plazos muy cortos, generar soluciones de calidad. La Ministra de Vivienda visitó en Durazno una de las casas construidas a partir de módulos por la empresa Volfer, expresando su satisfacción. Y realmente venimos muy conformes de esa inspección que hicimos, porque realmente la parte acústica, de temperatura, de todo, cumplían los requisitos. Como se dijo acá, las firmas son por 500 unidades, lo cual nos va a permitir la construcción de alrededor de 100 casas, es decir, equivalente a 100 familias, y vaya si eso es importante para todos los programas que tiene el Ministerio. Este modelo de vivienda podría adoptarse como parte del plan de eliminación de asentamientos, señaló la Ministra. Pienso, cuando las veo, no solamente en asentamientos, que es una realidad que nos pega y nos pega a todos, y que Paso de los Toros no está ajeno también, que realmente nos tenemos que preocupar, no son 200.000 compatriotas que están en esa situación, pero también veo a personas jóvenes, a personas que hoy están pagando un alquiler y que ven el llegar al techo propio como algo casi imposible, y que esta modalidad les va a permitir obtener y comenzar así a vivir en una vivienda propia. Los terrenos, muchos de los terrenos donde están las viviendas temporales son de la Intendencia. Sí, muchos son municipales, y bueno, lo bueno de esos terrenos es que van a quedar con todos los servicios. Entonces eso, probablemente, facilita muchísimo lo que es otra construcción de viviendas. ¿Se va a hacer, digamos, algún acuerdo con el Ministerio por esas viviendas? Sí, sí, seguramente sí, como lo hacemos siempre, vamos a coordinar con el Ministerio y, por supuesto, la total disponibilidad de parte de la Intendencia Departamental y de la Alcaldía para colaborar también con el Ministerio y, por supuesto, con la población.